Oye, y uno que estará rompiendo la tarima es Elvis Crespo, finalista en la categoría Artista Tropical del Año, solista. Nuestra compañera Andrea Mesa de En Casa con Telemundo platicó con él justo en los ensayos. Vamos a ver lo que le he contado. A ver. ¿Cómo te preparas o tienes algún ritual para antes de subir al escenario? Sí, tengo un videíto que siempre pongo de 10 minutos para calentar la voz, ejercicios de la voz. Me gusta estar tranquilo, relajado, tomarme mi té de jengibre. ¿Quién fue la última persona a la que le diste un beso? A mi esposa ahorita. ¿Y aquí está? Ahí está, por ahí está, por ahí está guardada. Mándale, mándale un beso. Ya sabe que yo la beso toda. Muchísimas gracias Elvis, un placer tenerte acá con nosotros y te vamos a ver este jueves. Eso es así, si yo quiero, nos vemos este jueves en los Billboard, que estaré cantando una sorpresa. Les va a encantar, es la cosa. Va a encantar. ¡Es la cosa! ¡Es la cosa! ¡Ay, qué buena onda! ¡Qué bonita pareja son él y su esposa, ¿no? Tiene muchos años y ella siempre está ahí apoyándolo y manteniéndole los pies en la tierra. Y lo mejor es verlo de regreso en este tipo de premiaciones, que se lo merece. Siempre ha puesto el género tropical muy en alto. Estoy loca por ver cuál es esa sorpresa que tiene para nosotros, así que no se lo pueden perder en Premios Billboard a la Música Latina este jueves desde las 7.6 Centro por Telemundo. Así que nos encantará verlo. Muy emocionados que estamos de estar ahí. Nosotros estarán. Nosotros estarán.